Lulitoos, Nessie, O'Neal y Joan Ella se luce en la noche Vivo en la calle, como siempre buscándomela Provoca un desorde Sale después de las doce A esa hora salgo a casar mi presa En busca de un hombre Y por eso Convócala, castígala Quédate en la calle y se deja llevar Pégala, llévala Quédate en la calle Convócala, castígala Quédate en la calle y se deja llevar Pégala, móntala Quédate en la calle Dale chula, montate en pijipeta Si tu novio se pone bruto le saco la escopeta Si no viene, devuelve la candela Dime ahora Esta noche hay pelea Cuando tu me provocas, botas chilpa en mi chimenea No te voy a quitar, dale mami menea Cuando me presento, yo enciendo la disco entera Quiero saber si es en gaspeda Cuando te toca, cuando te azotas Pa' que a mi me gusta que me quiten la ropa Le dije a mi gato que me tienes loca Yo me hago la nueva cuando tu me alborotas Cuando me toca, cuando me azotas Tú estás buscando mami que yo te deshuete Si no te deshuete Si no te deshuete Si no te deshuete Cuéntame en este grupo Buscan la ropa Te deshuete Si no te deshuete Si no te deshuete Oca la, castigala Que deja de la calle y se deja llevar Oca la, castigala Que ella es en la calle y se deja llevar Pégala Móntala Que ella es en la calle Nelson, tú no querías discotequeo Pues toma, Joan y O'Neal Nettie, de Zapate Papi Looney Tunes Mas Flow Family